Y se vio a conocer la cifra oficial de asesinados en el sexenio pasado, fueron 199.952, a lo que habría que sumar por lo menos a 51.000 desaparecidos. La cifra es un 66% superior a la de Felipe Calderón y un 28% superior a la de Peña Nieto. Esto es la demostración del fracaso en la seguridad la administración pasada. Es el número de homicidios dolosos registrados en el último sexenio, 199.952 casos, un récord histórico en la incidencia de este delito de alto impacto. En promedio, durante esos seis años, 93 personas fueron asesinadas al día, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Seis entidades concentraron el mayor número de casos. Hablamos de Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Morelos. Los asesinatos tienen una cara más cruel, los feminicidios. En la administración pasada hubo 5.362 carpetas de investigación. El mes más violento fue agosto de 2021, con 108 feminicidios reportados. Sin olvidar que muchos de los casos quedaron registrados simplemente como homicidios. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están? No, 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 no. De los panteones permanecen 48.108 cuerpos sin identidad. Se pueden medir de muchas formas diferentes las cosas. Pero cuando hablamos de seguridad, el número de asesinatos, el porcentaje de asesinatos, el aumento explosivo de la extorsión de cientos de veces respecto a lo que ocurría hace seis años, y el número de feminicidios simplemente eso y de desaparecidos, un cuarto elemento, solamente eso alcanza, alcanza y sobra para demostrar el faracaso de una estrategia, de la estrategia de los abrazos y no balazos.